Hola, Lili, ¿cómo está? Hola, Lili, ¿me escucha? Hola, Lili, ¿me escucha? Hola, Lili. 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 Gracias. 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 Okay, then officially we need to get it started. Alright, so good night everyone and good evening, right? So there we go. Hello, good evening. Good evening. Let's get started right with the ones that we have here. We are going to go to our last part of the unit. So let's continue in this part. Let me finish the grammar topic, the one that we were studying yesterday. We study for a little bit and we are going to continue with since, right? Since is similar as we said, but they are not the same, right? So since it's used to indicate the beginning of any specific period of time, right? With the only difference is that this period of time continues, right? So from the point that it starts, it continues until the present. It starts in the past and it will continue. We have some of the examples here. I have been working on my homework since one o'clock. This means, right, that since one o'clock up to now is still working on his homework, right? His father has been sick since Sunday, right? So that is the specific period of time. This started on Sunday and continues up to now, right? So Thomas has been in college since 2005. So since 2005, Thomas is still on the college, right? And the same with the last example that we have. She's been waiting for the bus since this morning, right? So basically that it will be since, right? So here is given us the exact period of time that this action started, right? So que tenemos acá? Tenemos since. Si bien decíamos que since and for eran utilizados o eran similares, pero no eran lo mismo. Que sucede con since? Since marca exactamente el periodo en el pasado que esto comenzó. O sea, da el momento exacto en que la acción comenzó. Por ejemplo, nosotros teníamos arriba que dice que el papá ha estado enfermo por una semana, ¿verdad? Solo nos dice que durante toda una semana esta persona ha estado enferma, pero en ningún momento nos marca cuándo comenzó esto. Since lo hace. Entonces, si usted quiere marcar exactamente el momento en que algo comenzó, usted debe de utilizar since. Y es lo que nosotros tenemos acá. Entonces, ahora sabemos en qué momento esta persona se enfermó. O puede que haya agravado la situación, ¿verdad? Y ya está bien enfermo. Entonces, pues en este caso lo tenemos desde el domingo. Lo mismo pasa con Tom. In the previous example, it says that it's been on college for three years. Dice que ha estado en la universidad, ¿verdad? Se puede decir el college por tres años. Pero no nos dice cuándo comenzó. Since nos dice el momento exacto que esto comenzó. Entonces, el 2005, ¿verdad? Entonces, podemos decir que de acá para allá del 2020, ¿verdad? 22, 23, 21, 22, 23. O desde el 2021 esta persona ha estado en el college. Entonces, marca exactamente el tiempo en que la acción comenzó. El tiempo en el pasado en que la acción comenzó y continúa hasta ahora en el presente y va a continuar hasta el futuro. Eso sería, en este caso, since. ¿Tenemos bien esto? ¿Estamos bien hasta ahí? Yes, teacher. Yes, teacher. Entonces, continuemos con el ago, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos ago, ¿verdad? En este caso. And it says like a kind of a theory. Ago, on the other hand, just referred to sometime in the past. Yes, ago uses the simple best tense you can think of as ago as before now, right? Hey, good evening, Madeline. Thank you. So, ¿qué es lo que hace ago? Ago se utiliza solamente con el pasado simple, ¿verdad? Y es igual a decir antes que ahora, ¿verdad? Hace poco o hace tiempo, ¿verdad? Prácticamente. So, entonces, veamos los ejemplos para que ustedes tengan una mejor perspectiva de ago. I work my homework four days ago, right? So, this one, I work on my homework four days before now. Porque también se puede utilizar el before now en lugar de ago. Entonces, ¿qué dice esto? Que con antelación esta persona hizo su tarea cuatro días antes, ¿verdad? De que llegara la entrega, por decirlo así. Como ustedes, ¿verdad? Ya terminaron su plataforma un día antes de terminar el módulo. Entonces, ustedes pueden decir, I finished the platform one day ago. Un día atrás. O one day before now, ¿verdad? Entonces, ese es el uso de ago. Por ejemplo, acá, John came from college a month ago. Esto quiere decir que esta persona, si nos ponemos en contexto con el tiempo ahorita, el 12 de junio regresó de la universidad, ¿verdad? Se ha habido a ir a la universidad y regresó el 12 de junio. Para el 12 de julio ya ha pasado un mes de que esta persona regresó, ¿verdad? Entonces, este ago se utiliza más que todo con el simple past tense, as it says, ¿verdad? So, instead of saying ago, you can say as well, John came from college one month before now. Vino un mes antes que ahora. Sí. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Con el agua? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Perfecto, entonces. Veamos acá. Tenemos during. ¿Verdad? Vamos a tener during. During. We use during to talk about when something happens in relation to another event, which is lasted from a period of time, right? We use a now and after during and we have a note. We do not use during to talk about the length of time or the start or end of end point of the event. So, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? During, en este caso, es durante, ¿verdad? Si ustedes lo traducen al español, es durante. Entonces, este during, nosotros lo utilizamos para relacionar un evento con otro, ¿verdad? ¿Qué está pasando? ¿Verdad? Tenemos un evento y lo vamos a utilizar para relacionarlo con otro evento. En el caso de during, nosotros no lo vamos a utilizar para hablar acerca de qué tan largo fue el tiempo o en qué momento comenzó o terminó el evento, sino que solo se utiliza para relacionarse, ¿verdad? Un evento con otro en el pasado, ¿verdad? Entonces, para marcar los periodos de tiempo, nosotros tenemos que utilizar for or since, como lo hemos estado viendo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá. I went skiing several times during winter. What is the first event? The first event is this one, skiing, right? So, this person do this activity, and the other event is the winter, right? Vamos a marcar esto también porque en realidad es todo este evento. Y como ustedes pueden ver acá, relaciona dos eventos. Relaciona el ir a esquiar y el invierno, ¿verdad? Entonces, esos son los dos eventos que nosotros tenemos. Así se utiliza. Esto no nos marca el periodo de tiempo del invierno. Nos está relacionando solamente que durante el invierno esta persona se fue a esquiar. Entonces, este viewing se utiliza para relacionar un evento con otro en la misma línea de tiempo del pasado. Por ejemplo, acá. I was really bored. Yo estaba muy aburrido, ¿verdad? Ese es el primer evento que yo estaba aburrido. Y el segundo evento es el meeting, ¿verdad? ¿Qué sería la reunión? Uy, qué cosita. Esto, ok. So, I was really bored during the meeting. So, the first event is I was really bored. The second event that has happened is the meeting. So, this meeting puts together both of them, right? So, I was bored during the meeting, right? It's not telling us how long was the meeting or when the meeting started, right? So, it's just only telling us that this happened while this was happening to you. Entonces, tenemos acá los dos, ¿verdad? Tenemos bored y tenemos meeting, ¿verdad? El really bored y el meeting. Entonces, solamente el viewing nos está diciendo que esta persona estaba aburrida durante el otro evento que estaba sucediendo, que era el meeting. No nos está diciendo qué tan largo fue el meeting. No nos dice en qué momento comenzó el meeting, ni en qué momento la persona se empezó a aburrir, sino que simple y sencillamente nos relaciona ambos, ¿verdad? Sobre la misma línea de tiempo, en este caso, el pasado. So, no sé si tienen preguntas hasta acá. Good evening, teacher. Can you hear me, teacher? Yes, I can hear you. And I have a question. It's correct. It's correct. I tell... I was sad during last weekend. I was sad. Sad. I was sad. I was sad. I was sad during last weekend. It's correct. Yes. Because it's just only relating the event, right? Or how you were feeling. Okay. Let me know if this will be what you are trying to say. Is this what you were trying to say? Yes. 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 There is not any problem. That one is totally fine, right? Okay. This is how you feel during this period of time, right? Okay. It's not telling us if this started on Saturday, Sunday. It doesn't tell us if it started morning, afternoon or evening, night. It's just only relating both of the bands, right? As we said in the same line time. Thanks, teacher. You're welcome. totalmente. So, yes. So, yes, yes. Yes, that. Yes. Well, correct. In this case, Overall, you seem to be pictures of this. They were telling us if they seemed like this way, too, in the afternoon, at the afternoon, at the還. Right? In this case, Maika was telling us who, right? Well, Shauna. There was no talking about it. for the很 while. He's honest with you. que es el inicio del fin de semana o durante el viernes no nos dice, solamente nos relaciona el primer evento con el último por decirlo así, que sería en este caso de las weekend entonces solamente es lo que hace no marca nada más que la relación entre ellos ¿verdad? siempre en la misma línea de tiempo ¿ok? preguntas ¿preguntas? ¿no, teacher? ok si no hay preguntas, continuamos entonces y tenemos el último que es in ¿verdad? in 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 this one it is a preposition of time right so it is a preposition so it is a preposition of time that what is it named right so preposition of time this one as well can be a preposition of place this one is the sibling from the other prepositions prepositions on 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 and at right so they are together on at and in right or you can say it in the way that you feel comfortable in on and at so they are together they are siblings right they got the capacity that they can be prepositions of time and they can be a preposition of place so they can be either or and this will determine just only when we see how they are being used on a sentence right so in order to identify them we need to see how they are being using on the sentence and that will be it right so nosotros tenemos in que es una preposición de tiempo es la hermanita de estas otras dos on and at que están siempre juntas por lo general estas tres y ellas tienen la capacidad de que son preposiciones de tiempo y preposiciones de lugar para identificar quién es quién en este caso si va a ser una preposición de tiempo o es una preposición de lugar nosotros tenemos que ver qué es lo que está siendo utilizado o cómo está siendo utilizado o qué tiene al final o al principio o con qué está emparejado verdad si está emparejado por ejemplo right with a month with a season years decades centuries and long period of time in general is a preposition of time if they are together with something else it will be a preposition of place right so para identificar quién es quién y cómo se utilizan si estoy hablando del lugar de tiempo tenemos que ver con qué está junto si esta preposición está junta con meses estaciones años décadas plenios verdad o periodos largos de tiempo en general es una preposición de tiempo si tiene algo más ahí va a ser una preposición de lugar verdad como por ejemplo una calle una avenida verdad en este caso o puede también un medio de transporte así que tenemos que tener un poco de cuidado so acá tenemos un par de ejemplos in may in the summer in the 1999 in the 90s right in the 20th century in the IHAs in the past or in the future right so así es como ustedes lo utilizarían o por ejemplo I was born in the 90s verdad podemos tener este ejemplo I was born in the 90s right yo nací en los 90 y ahí ustedes tienen la preposición in I was born in the 90s verdad utilizada con décadas entonces de esa manera se utiliza la preposición de tiempo verdad por ejemplo esta puede ser utilizada no solo en el pasado veamos otra y aquí tenemos algunas in summer people go to the beach simple present in winter I will go to New York for example futuro simple I was born in the 90s pasado simple entonces esta preposición por ser como ella es no se limita a un tiempo en específico puede ser utilizada con cualquier tiempo acá lo importante es que ella identifica solamente el mes la estación los años las décadas los siglos en que algo ha pasado verdad pasará o pasó verdad entonces no se limita al uso de un tiempo en específico ustedes la pueden utilizar con cualquier tiempo verbal así como nosotros tenemos los tres ejemplos acá oh aquí en winter I said oh I'm thinking about the windows alright so preguntas que ustedes tengan no teacher ninguna ninguna ok estamos bien hasta acá yes 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 well espero que de alguna manera ustedes hayan podido conocer el uso de ellas y me van a disculpar que voy un poquito corriendito pero como ustedes saben ya mañana es el último día y le debo todavía un par de grammar topics so probably this class is gonna be more grammar than talking so I'm so sorry I know it's gonna be kind of bored but tomorrow once we finish the test we are gonna have a speaking practice about the future right so we are going to have some conversation lamento mucho hoy creo que pues vamos a ver un poco más de grammar que otras cosas y mañana que terminemos el test porque sé que eso va a ser un poco rápido vamos a tener nuestra práctica para hablar acerca del futuro la práctica para ellos y pues verdad para poderles abarcar los topics de grammar y no dejar nada afuera así que aquí tenemos estos pues no sé that's something that calls my attention is that you don't ask for the materials that we use you don't need it or you take notes algo que me llamó la atención es que ustedes no no piden las las páginas o lo que es bueno lo que prácticamente presento o algo no sé si ustedes toman nota o definitivamente no no las utilizan porque así pues eh verdad se las mando si ustedes las quieren y yo diría que si nos la puede enviar es mejor porque son como los apuntes digamos verdad para para tener siempre presente como como se usan las preposiciones y todo eso ok bueno está bien sí por eso les preguntaba verdad porque pues it really calls my attention so I didn't know but I don't know if you were using this type of materials before sí Lely sí teacher eso exactamente lo que pasa es que también el material que se nos dio en la plataforma hay algunos temas que usted también lo dice entonces allí es donde yo reafirmo lo que usted nos está explicando y también veo los videos ah ok esto bueno si es así verdad estas se las voy a mandar porque literalmente esto no está en la plataforma verdad tampoco está en el material esta parte que es lo que yo les he estado dando así que este se los voy a mandar para que ustedes lo tengan verdad sí esta parte no está solo hay tres formas las que están solamente son la última que explicó y la primera solamente sí sí están 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 divididas si están divididas from and since from and since for and since este from and to este este es bien sencillo es solamente desde cuándo hasta dónde verdad y también se utiliza para el de y el para verdad cuando nosotros ponemos en este caso lo que son las las tarjetas cuando regalamos algo from to de para y en el caso del tiempo indica el momento en que comenzó hasta el momento que terminó verdad from the sixties to the seventies verdad entonces de cuánto tiempo estuvieron los Beatles together from the sixties to the seventies de los sesenta hasta los setenta verdad y luego utiliza otra preposición que es for o bueno en este caso sí bueno una preposición que dice for ten years por diez años entonces el from va a marcar el punto de inicio en específico que puede ser un año o puede dar usted una fecha y el tú va a marcar el momento en que eso terminó puede ser el año o puede ser la fecha completa verdad puede ser un día de semana puede ser un mes puede ser pues en este caso un ciclo puede llegar hasta otro ciclo y así sucesivamente entonces from fecha en que comienza punto en el tiempo en el pasado tú fecha en la que termina puede ser un punto en el pasado o puede ser un punto en el presente verdad dependiendo de lo que usted quiera expresar no sé si hasta ahí estamos bien si si por ejemplo from monday to friday for 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 week for one week yes ok thanks you're welcome ahí estamos tenemos una semana incluso puede decir usted for five days que nos incluye cinco días ahora no estamos incluyendo el weekend que sería el sábado y el domingo entonces for five days usted puede decir incluso solamente cinco días from monday to friday for five days y ahí estamos bien no sé si ustedes se recuerdan cuando nos presentamos les dije yo from teníamos la fecha que iniciamos verdad el módulo to july the 13th right que will be tomorrow que es para mañana entonces de la misma manera empezamos en un punto terminamos en otro punto la duración de algo es la duración que tiene algo estamos bien hasta ahí yes teacher ok yes teacher perfecto entonces miren no sé de dónde saqué aquí está el in miren si yo lo vi a vista aquí está during aquí está in aquí está go aquí está since aquí está for y aquí están from into que son los que acabamos de ver yo no me acordaba dónde había visto el link lo siento verdad yo lo veo y después ya ni me acuerdo solo lo lo pongo ok so no hay preguntas entonces con esto refiriéndonos al pasado para sus usos no no teacher ok bueno no voy a avanzar porque ya se me está haciendo pues casi media hora y tengo la última parte que es el gramo así que esta es la última parte de la gramática de esta unidad es predicting the future with will es predecir el futuro con will you are going to use simple future future continue and future perfect so these are three types of future right so at the end they most likely refer to the same but we are going to see it into a different basically option right so will we have will for future predictions we have will for promises for requests refusions offers and for future conditionals right that's the way that we are going to use will so que tenemos acá vamos a estudiar will de tres formas el futuro con will el simple el que tenemos el futuro continuo que también es con will y el futuro perfecto que también es con will will se utiliza para estas cosas para predecir cosas en el futuro para hacer promesas para hacer peticiones para negar cosas o negarse a hacer algo y para ofrecer cosas verdad se utiliza también el condicional que es el primer condicional verdad if it doesn't rain we'll go to the park si no llueve vamos al parque yo creo que esto lo vieron verdad que si lo vieron hace un buen rato soy el primer condicional verdad una cosa condiciona otra ese es el primer condicional tenemos en el primer condicional presente simple en colaboración de if y futuro con will verdad con la segunda oración que en este caso sería el resultado si la condición se produce o no dígame Reinta teacher what's the meaning of refusal refusal when you deny to do something when you don't want to I didn't listen sorry you didn't listen out when you deny to do something or you don't want to do something you refuse you say no right for example this one it says I'll help you with your homework if I refuse I'll say I won't help you with your homework I won't help you with your homework yes that's the refusal you're welcome so en este caso como ustedes pueden ver aquí lo tienen basically this future it's going to be an uncertain future right this is something that we don't know if it's going to happen so we have a 50% of chance that it's going to happen and another 50% that it won right so this is uncertain future that's why it's for prediction promises and so on right entonces este es un futuro incierto es por esa razón que nosotros lo utilizamos para predicciones promesas entre otras cosas y los condicionales pues no sabemos si se va a cumplir 50-50 que sí 50-50 que no verdad entonces no estamos seguros y de esa manera es como se utiliza ya nos vamos a ir a los ejemplos con respecto a lo que es realmente lo que les quiere enseñar esta parte de grámar en la unidad que tienen ustedes preguntas hasta acá no no muy bien esto no se lo tienen que aprender verdad es algo solamente para su información para que ustedes lo sepan y no es que se lo tengan que aprender de memoria so aquí tenemos lo que realmente la unidad nos propone future simple future continue and future perfect right so for the future simple is the one that we already know I will eat dinner I will drink tea he will drink three she will climb the three they will watch tv are we sure that these activities are going to be completed no we are not sure maybe he is not going to drink the tea but he will drink a coffee right so we don't know if that will happen so there will be different options here the will is going to be used with one personal pronoun or a noun then you are going to have will bear in the base form and the complement that you would like to have right or the one that is according in the context of the conversation that it will be the future simple right so en el futuro simple vamos a utilizar will will actúa como auxiliar verdad entonces vamos a utilizar cualquier pronombre personal proseguido del will y el verbo en su forma base el complemento en el contexto que usted esté hablando verdad tenemos acá un par de ejemplos como dice yo voy a cenar él tomará él tomará té ella escalará el árbol ellos mirarán televisión es posible que ella no termine escalando el árbol si es posible que termine escalando una montaña por ejemplo es posible que él no se tome el té si lo es posible es posible que tome café en lugar del té verdad es posible que ellos ya no miran televisión y en lugar de eso escuchan música si es posible es posible que sea demasiado tarde y yo ya no pueda cenar si también es posible entonces esto no es algo seguro no sabemos si va a pasar verdad podemos decir que estas son solamente predicciones ¿verdad? predicciones de algo que nosotros creemos que va a suceder con respecto a estos ejemplos ¿verdad? ¿estamos bien hasta acá? ¿tienen preguntas? ¿preguntas? ¿preguntas? no no ok perfecto entonces veamos una negativa ¿cómo sería? porque aquí solamente tenemos positivas quiero ver sorry yesterday me tocó reiniciar mi PC y todo pues lo que tenía se prácticamente se perdió so veamos acá tenemos esto ¿verdad? el futuro simple so these are or this will be a affirmative sentence here we are going to have a negative sentence and let's have a question let's have the answer okay so so there we go and here we have one of the samples now in negative right and as well question so we have the affirmative I will eat dinner the negative I will not eat dinner or you can say if it will be a speaking I want right I won't eat dinner okay and the question will you eat dinner yes I will no I will not or no I won't so that it will be basically departing to follow if you are going to say it in either negative or a question y acá tenemos los patrones verdad a seguir si ustedes lo van a hacer con una oración negativa o una afirmativa o si quieren hacer una pregunta cabe destacar que esta opción es para más speaking que para escribir verdad más speaking que para escribir usted me escribe esto así en un examen y yo se lo pongo mal porque no es para escribir esto es para hablar a menos que el examen le diga contráctelo pero lo contrario no para escribir para que su escritura sea bonita elegante por favor completo verdad todo completo entonces eso sería así y también recordar las puntuaciones al final punto y final de cada oración question mark y acá a mí me falta el punto final punto final punto final so preguntas hasta acá de esto nope all good all fine ok so let's continue then continuamos entonces vamos a pasar al otro so tenemos el siguiente which is future continuous right so you are gonna be using the future continuous as well for the same right predicting something right for our request doing something right so the future continue will be they will using be as the base form and it says here the present particle i'll say the verb in ing form right that it will be the future continuous here you have the future continuous to predicting ongoing actions right so these ongoing actions it will be maybe things that will happen but not right now right they will happen on the near future is something is not change right y aquí nosotros o en la parte de su grammar les explica que el futuro continuo igual verdad como lleva will va a ser para predecir algo que puede pasar verdad dice ongoing actions déjenme ver que es ongoing the ongoing actions are things that will happen they will be permanent right but we are not sure when las ongoing actions no encuentro la manera de explicárselos en inglés se lo voy a decir en español ongoing es en curso verdad y puede ser permanente también entonces predice acciones que están en curso verdad predice acciones que van a estar en curso o que van a ser permanentes por otras acciones verdad causadas so if you see here people will be living in cities under the ocean right so esta predicción dice que las personas van a vivir en ciudades debajo del océano and why do you think it is that porque piensan ustedes que sería eso o porque piensan que sería una acción que va a ir en curso que pueda pasar o que pueda ser permanente alguna idea no no ok so do you remember that we were talking about the weather and about everything the world that we live in do you remember that we talk about pollution and everything so yeah right so this prediction it will be regarding to that most people say that if we continue polluted the earth at some point the sea will take the place of the earth right si muchas personas piensan que seguimos contaminando pues el océano va a tomar el lugar de la tierra verdad entonces por esa razón entonces estas ongoing actions se pueden predecir dependiendo de una acción anterior o una acción que puede estar pasando en ese momento verdad what will happen if for example if we contaminate the water right so que pasaría si contaminamos el agua alguna predicción que ustedes tengan y que puedan utilizar futuro continuo people will be living in the mars people will be living in mars right and some others in the earth y otro probablemente en la tierra verdad si puede ser probablemente verdad i think i'm not gonna see that right creo que yo no voy a ver eso i'm gonna die by that time but i hope so yes i hope so so yeah entonces eso sería verdad eso conllevaría de una acción a otra para no sé si me explico un poco o los confundí no está bien hay una acción que nos lleva a predecir algo verdad debe de haber un precedente para poder hacer la predicción en futuro continuo dígame reinita ok teacher are are there some verbs that i don't know how to explain that not forms the role of the time expiration with will how what do you mean se lo digo en español mejor que si hay algunos verbos que no formen digamos que no se puedan utilizar con este will en el caso del future continue o todos los verbos incluyen puede ser que todos los verbos accionatorios que sean de acción everything that has an action because there are verbs that are sensitive verbs right or sense verbs they are called sense verbs for example tasting smelling touching and everything like that probably no because this is going to depend on the context puede que tal vez los verbos en este caso que sean los sensitivos oler ver y todo lo demás quizás no porque va a depender del contexto verdad o en el caso de respirar se puede pero habría que tener un contexto en el cual usted lo va a aplicar de ahí por el contrario la mayoría de verbos pues todos son acción verdad que conllevan a algo pues actividades que se realizan por ejemplo el hecho de vivir se podría considerar un verbo abstracto porque se vive verdad no quizás de la persona viviente o sea uno como humano sino que el hecho de habitar algo se refiere acá el habitar entonces va a depender del contexto realmente ahí yo apelo a su a lo que ustedes estén tratando de expresar verdad bien difícil decirlo porque no sé en qué momento ustedes lo van a utilizar sé que va a ser para ongoing actions pero no sé qué precedente va a sentar la otra acción para que ustedes lo utilicen entonces en realidad como excepciones a verbos que yo sepa verdad en el tiempo que tengo de estudiar o que a mí me hayan mencionado alguien algún maestro nunca me mencionaron algo así verdad una excepción del cual podría decir que los verbos sensitivos tal vez sí porque no pues realmente no hay manera verdad a menos que sea algo algún contexto que tengan verdad no sé si eso le contesta la pregunta pero si yo en lo personal excepciones no conozco por ejemplo decir people will be having o sea no suena tan bien pero por eso quería saber es que recuerdo algo sobre los state of verbs que son como unos estéticos como que no tienen una versión con ing por eso preguntaba más que todo por having verdad no sé si sonaría bien having babies un ejemplo verdad así no sé si se puede con el verbo have si se puede porque have si es un verbo es un verbo literalmente de poseer de obtener pero having babies es algo diferente porque los babies no son objetos son personas verdad son por decirlo así verdad lo vamos a tratar así discúlpenme animados no son objetos inanimados el having es poseer algo verdad es poseer algo entonces cuando usted dice have eso ya es una posesión puede decir I have a boyfriend I have a girlfriend bien posesivo verdad entonces hay que tener cuidado con eso pero having si tiene forma ing porque se puede utilizar entonces en este caso si va a ser un stated birth habría que ver si nos incluye alguna excepción acá pero como les digo con el futuro continuo no conozco ninguna excepción que nos vaya a llevar a eso dependiendo quizás por el tipo de acciones pero habría que ver habría que investigarlo gracias 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 teacher the last ya les paso la lista ahorita se la voy a pasar a las 55 se las paso yo creo que ya para esta altura pues espero que nadie se haya ido se haya salido todavía o si se le fue el inter verdad que nos avise por ahí en el chat de whatsapp para saber que por aquí estuvo pues vamos a ver y le tengo que investigar porque como les digo aparte de lo que está o lo que he conocido no tengo otro y habría que ver en qué nos aplicaría los steady birth habría que ver en qué nos aplica ahí sí y como tenemos tiempo corto yo creo que todavía para el fin de semana va a seguir vivo nuestro grupo de whatsapp para poderlo buscar sí entonces ahí les mando algún documento o algo verdad porque pues ya en la clase ya a mí ya se me está acortando el tiempo ya solo mañana so ya so yes 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 so preguntas que alguien tenga preguntas que alguien tenga sí pero no 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 Aproximadamente Según lo que yo recuerdo En todos los módulos que he pasado Que ya tengo año y medio de estar con inglés corporativo Ya se los conoce bien Este, pues Si es así Pues no sé si a ustedes Les han dado Pero todavía está activa la cuenta Tichera, así que pueden Seguir enviándonos cositas Sí, para poderles Enviar algo, verdad Porque este Porque así me da tiempo a mí De investigar y ver Porque yo realmente pues no Así sinceramente Nunca me había quedado de un En un grupo tanto tiempo Porque Porque me habían Me habían abierto módulos Bastante 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 cercanos Entonces Este, nunca me quedé Tanto tiempo como para visualizar eso Pero siendo así Creo que todavía tengo tiempo Para mandarles las cosas Porque si no 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 voy a poder hacer la investigación Entonces Para mandarles eso Y también pues Lo que he estado buscando De las De las preguntas Con el Con lo que estábamos viendo Lo que hace Lo que hace Me olvido I'm sorry ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Will use Will Be As a part of will And the bird In ing form Right So En el caso este Del futuro continuo Nosotros vamos a utilizar Will Más el Be ¿Verdad? En su forma base Que va a ser parte De el will Y el verbo En forma In ing Ustedes pueden decir Entonces este Be En su forma base Teacher Me va a sustituir Por ejemplo En am is are Si Usted lo puede ver De esa manera ¿Verdad? Porque si usted se fija Es esencialmente Un presente continuo Con la única diferencia Que yo voy a tener Will Y en lugar de Am is are Voy a tener be Pero el verbo Siempre va a ser En su forma Continua ¿Verdad? Entonces Ahí lo tenemos Así que Esa sería La manera De formar El futuro Continuo Y para Ongoing Actions Ok Para Ongoing Actions Preguntas Del presente Continuo All clear Teacher All clear Ok Vale Fíjense que Estaba verificando Lo que me estaba Preguntando Reinita Reinita En el caso De los Stated births Have 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 Déjeme ver Fíjense que El stated births Me aparece Como possession El tener Have Pero En el futuro Continuo Continuo En este futuro Continuo Los verbos Que me aparecen Más que todo Son los verbos De emociones En este caso Serían De necesidades Más allá De el tener Entonces Vamos a ver Para su pregunta Voy a utilizar Este Porque los Stated births Se dividen En varios Grupos Y en el Grupo Que puedo Ver O que se puede Ver acá Es ese El de las Emociones Como por Ejemplo El amar Verdad El odiar Querer Algo Necesitar Algo Verdad Entonces Eso sí Definitivamente No se puede Verdad No se puede No podemos Decir Esto Loving Exacto Help Bla 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 Verdad Esto no se puede Literalmente Más que todo Son para los De las emociones Y Sería I Will Need Need I Will Need Help Así Sería Bla 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 Ahí ustedes Pueden Poner Lo que Sé So I Need Help Diga Este Eso no Al menos Es lo que Puedo Visualizar Por el Momento Sin Embargo Habría Que Ver Si Los Otros Grupos Están Incluidos Porque Solamente Me Dice Steady Burbs Con El Having Si Había Escuchado Algo No Sé No Recuerdo Si Es Socialmente Aceptado Y Gramaticalmente Malo Dicen Por ahí Entonces Los Steady Burbs Están Divididos En Grupos Y Habría Que Ver Si Se Puede Hacer Algo O Si Hay Algo Que Haya Cambiado Durante La Gramática Y Que Socialmente Está Siendo Aceptado Y Se Ve Porque Si Recuerdo Habérselo Visto A Alguien Y Mañana Lo voy A Buscar Y Este Porque Si Les he Escuchado Algunas Cosas A Alguien Aunque Si Es Socialmente Aceptado So Habría Que Ver Porque Son Posesión Sentidos Emociones Estados Mentales Y Pues Hay Otros Como Por ejemplo El Costo De Algo Precios Verdad Medidas Pertinencia Apariencia O El Parecer Que Sería Sim Si Pues En este Caso En nuestro Buen Español Sería Si Algo Queda O No Si Fips En algo O No Queda Verdad Y Pues También Este Que Sería I Understand Why Every Time That I'm On Class The Dogs Start Barking If I'm Over To Do It's Bark I Think That Is Feeling When I'm In A Rush Creo Que Ellos Son Como Mi Impresora Que Cuando Estoy Corriendo So They Barking The Moment That I Was Playing Oh This Is So Fun Ok Los Verbos Stated Verb Se Dividen En Estos Grupos Verdad Emociones Sentimientos Los Verbos De Los Sentidos Y El Estado Mental De Algo Podríamos Decir Que Ellos Son Los Que Se Refieren A Sentimientos Y A Emociones Y A Cosas Abstractas Verdad No Porque El Costo De Algo Es Abstracto Verdad No Lo Pues No Tenemos Otra Manera Verdad Nosotros Lo Vemos Porque Lo Vemos Tenemos Nuestra Sin Embargo Está Difícil Oler El Costo De Algo Está Difícil Sentirlo Sentimos El Dinero Sí Verdad Este Parecer Es como Cuando usted Está dudando A mí Me parece A mí Me parece Que Quizás No lo sé Verdad Al final Yo no estoy Segura Este Fit No es El fit Verdad De estar Bien Curvilíneo Uno Sino que Este fit Es de que Algo Encaja En algo Verdad Entonces Por ejemplo Un cubo En un área Que sea Cúbica Verdad Este Depend Verdad Este Depend Como la palabra Lo dice Depender Depende De otra O algo Depende De algo Verdad Entonces Esos son Pues como Verbos Prácticamente Astractos Los Stadivers Y no Pues según La regla De la gramática No se utilizan Con el Presente El futuro Continuo Porque no tienen Forma Ing Más sin embargo Puede que se escuche Algo así Como yo le estaba Diciendo Porque yo Les he Escuchado Entonces Hay cosas Que son Socialmente Aceptadas Y otras Que son Realmente Gramática Verdad Y ya nos vamos Y les voy a pasar Lista Aiza está Por aquí A Lely La tengo Por acá Anita Rodríguez La tengo Por acá Present teacher Anita Romero Anita Romero Lluvia Anita Biden I know That you are Present teacher Blanquita You are here No Si alguien Me ve a Blanquita En la lista Carlos I saw you Yes You are here Present En Carlos Dagoberto Cristina You are here Yes Maris You are here Present teacher Stacy You are here Present teacher Gracias Elizabeth You are here Present teacher Thank you Elmer I know That it's here Eduardo You are here Present teacher Gracias Luis Miguel I haven't Seen you Today I'm here Okay There you go Madeleine She say Hello Maria I saw you I'm here Teacher Thank you Maria You are here Yes Teacher Thank you Thank you Miguel He say Hello Reinita Is here Rufino Is here Sandrita I haven't Seen your Picture You are here I'm here Thank you Saúl is here He raised his hand Wendy You are here There you go He's there Alright So I hope That no one I'm not missing Anyone Right Si No sé Si se me fue Blanquita I think She's not here Okay Creo que ella no está acá Perdonenme En verdad Hoy si me emocioné Pero ya mañana Ya mañana Nos terminamos Verdad Así que Por cualquier cosa Les voy a enviar esto Si ustedes tienen alguna pregunta La podemos ver mañana Durante la conversación Que vamos a tener Y durante el midterm Que vamos a realizar De igual manera Si tienen preguntas O algo más Ahí estoy disponible En el whatsapp Así que Pasen buenas noches Gracias por quedarse Hasta que pasara la lista See you guys Have a good night Bye bye See you tomorrow Bye Bye Let's come in Bye bye Gracias por ver el video.